... ... ... ... ... ... el maquinista que recordamos que este tren no efectúa parada en la estación de sol este tren no efectúa parada en la estación aplicando el protocolo de seguridad por gran la actividad y ahora se ejecutan a la muerte y y y y y y y y La Paz Buenas noches La ciudad de México Gracias por ver el video.